Lanzarote acude a la ITB, a la Feria Internacional de Turismo de Berlín, con el objetivo de reforzar el liderazgo, así como recobrar y fortalecer el posicionamiento del mercado alemán en la isla. Es el principal reto con el que ha acudido la delegación azaroteña, encabezada por el vicepresidente del Cabildo, José Juan Cruz. Esta Feria Internacional 2017, conocida como ITB, arrancó este pasado miércoles con la inauguración del pabellón de Canarias por parte del presidente del gobierno autónomo, Fernando Clavijo, y la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, quienes posteriormente visitaron la delegación de Lanzarote en el stand de la isla. Con más de 15 millones de turistas al año, nosotros nos estamos empezando ya a centrar en el valor añadido, en hacer la recualificación, reformas estructurales, pero ya no nos importa tanto la cantidad que es importante, sino el gasto en destino, las pernotaciones y el valor añadido del gasto, al final que repercute directamente en la economía canaria. Además, hay que añadir que el turismo alemán ocupa el segundo puesto en el ranking de mercados en la isla, únicamente superado por el británico, con una afluencia en 2016 de 500.000 turistas germanos. El objetivo de Canarias en esta edición que comienza hoy de la Feria de Berlín es precisamente consolidar la cuota del mercado alemán, nuestro segundo mercado en importancia, debido a comportamientos que vemos en los indicadores habituales de consumo de los alemanes, cómo están variando con respecto a la elección del viaje, eligen viajes más cercanos en su propio país o en países cercanos. También el estímulo que ya se está notando de los países competidores de Canarias. Tras el pistoletazo de salida, el equipo de turismo de Lanzarote se volcó de lleno con el turismo alemán, aunque igualmente de importante en los países de su área de influencia geográfica con Hungría y Polonia.